¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos, sean una vez más a For Honor, Books for the Win, ¿verdad que sí? Como ahorita que estaba viendo ya recuperamos casi casi el varo que nos hemos gastado Pero bueno, en el episodio anterior se nos buggeó de la reverga Así culero, culero, creo que ya se los había mencionado Que estuve jugando mi segunda partida después del primer video que subí Esa partida no la grabé para entender un poco más acerca del juego Y bueno, por si fuera poco, yo con nivel 3 o 2, no me acuerdo que era Hice 15 eliminaciones, salvo que ni siquiera unas personas que es que pros en el juego Me estaban enseñando a jugar, ¿eh? Que es que pros llevaban lo que yo llevaba ¿Ok? Este, estaba seguro que con todas esas eliminaciones me iban a dar tanta experiencia Que iba a poder subir a nivel 5 mínimo, güey Y bueno, ¿cómo era de esperarse por Ubisoft su estúpido juego beta que es esto, güey? Y por si fuera poco, los putos errores Bueno, se buggeó el pinche servidor A la verga Me sacó, me marcó un error Y no hay de otra forma que quitar ese error ¿Qué? Saliéndose del juego y volviendo a entrar O sea, mi juego valió verga, güey ¿Por qué siempre pasan esas mamadas? Que cuando uno entra a jugar y es bien chingón O alguien te quiquea del juego O talguien te lo buggea O hay un puto hacker O se buggea el pinche servidor No, mames, qué mamada Esperemos que esta vez no pase así Vamos a jugar a ver qué Qué nos depara el pinche for honor, güey Digo, también está en beta Es como siempre digo, güey Un juego en beta No hay que pedirle ni mucho ni muy poco, güey No hay que pedirle ni madre, güey Porque siempre están por la verga Pero bueno Vi que, por ejemplo En las habilidades tienes candaditos ¿Por qué tienes candaditos? Supongo que puedes mejorarlas Boy Se llama ese boy Ay, cabrón Reputación 11 Reputación 12 A la verga, güey Ya se salió Otro Parece ser que el pinche servidor Anda por la verga, como siempre Podría decir uno fácilmente, ¿no? Es que hay muchos jugadores jugando Y por eso es que te saca Por eso No mames, güey Si es beta abierta Pues deberían de saber Más que nada Que sus servidores están más que Perfectamente Actualizados O como quieras decirle Para que este No pasen esas mamadas, ¿no? Mira la pendejada Pinche Versace que es de mierda, güey Iba a llegar yo primero Pinche Versace que... Ni corre, güey Vale, a ver A huevo Vamos a ver si nos podemos chingar esa Ya, güey Aquí me van a romper toda mi madre Por meterme a esta... Sí, güey ¿Qué te dije? ¿Aquí está chido? Ah, la verga ¡Ahí está! ¿La tira está allá abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! Vente, papá Ah, ya deja de no ir con tus puterías Y vente Ahí está Te dije, güey Te dije de una vez ¡Órale! ¡Yeah! A huevo Sí la llegué a tomar Soy pro Ah, sí te puedes bajar por ahí, güey Yo no sabía Había un amigo O sea, aquí está, miren Abranse a la verga Vengo a ayudar a mi cuate ¡Ay! ¡Don pendejo se suicidó, güey! Ya no... ¿Ven por qué? ¿Por qué me caga ayudar a la gente en los juegos? Son rependejos, cabrón No, no mames, güey Fui bien riata a ayudarlo, güey Que pudieron haberme matado por atrás Y el pendejo se autosuicida para no... Para salir de una... No, no mames Ahí hay un puto, güey Este... ¡Llégale, carnal! Aquí, aquí estoy viendo Desde el puente no pasa nada A huevo Ese pendejo Ahí está ¡Qué bonito, amor! Ejecución, ejecución A través de todos, pero va ¡No mames! ¿Por qué me pegas a mi pedazo de pendejo? No mames Digo, no me baja mucho, güey O casi nada, ¿no? Pero, pues bueno Miren los como están pendejos Dos contra tres Vamos a matar al grandote, güey Casi no tiene vida ¡Ah! ¡Cómo es puto este caraj... Ñonga Ahí está, la verga Vámonos ¡Carañonga, carne! No, yo no, güey Me posicioné Es diferente Cuando veas que hoy ya Es cuando no tengo vida Ahí sí corro como niña, güey Al chile ¡Ah! Ya me están pegando Y no sé ni a qué horas Oigo, uno de mi equipo Están re pendejos, güey No sabe jugar a ese güey No sabe ni a quién pegarle Ese güey sin vida Y ya está ¡Chale, güey! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Chale con estos güeyes! Pero bueno Esto no sé para qué es Una manita Una ayudita Una que, güey Voy a curar ¡Ey! Ahí viene alguien, ¿no? Sí, ahí viene alguien Aquí te espero, puto ¡Te hagas, güey! ¡No te hagas, güey! ¡Córrele, marica! Ah, mira Le hizo bien verga Le llegó por... ¿Qué pedo con eso? ¡Por arriba, por arriba! ¡Eso, mero! ¡No, mami! ¡Es que chulada, güey! ¡Que les sirva de advertencia! ¡Ja, ja, ja! Sí, güey ¡Que les sirva de advertencia! ¡No, mami! ¡No lo pueden matar, güey! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ah! Es que... Bueno, ya Que lo maten ellos Ni para qué, güey ¿Para qué verga me meto? ¡Chúpenme las bolas, ojates! Voy a capturar acá ¡Ah, huevo! ¡No, mames! Aquí están todos Vámonos a la viur Toda la banda ¡Ábranse! Con permiso Los piches, güey Es bien yolos, güey Hasta allá ¡Qué pedo! Luego, por eso Perdemos Bueno, que ahorita Ya no creo que perdamos ¿Ya vieron la puntuación? Ahora sí va a valer Verga ese güey Son tres contra uno ¡No, mames! ¡Ah, juega pro, eh! ¡Ah, pues es vikingo! ¡Eso! ¡Eso! Deja de pegarme Pinche baboso Abranza, abranza, abranza Un puto, un puto ¡Ahí está, cabrón! ¡Deja de pegarme, pedazo de imbécil! ¡Chale, carajo! Con estos güeyes Se emocionan ¿O qué pedo? Este es ese güey ¡No mames! Ese güey está grandote Y ricote Fuertototote Bien sabroso Por arriba, por arriba, por arriba ¡Ah, que la verga! ¡Uy, uy, uy, uy! Es que por arriba les bajo mucho más, güey No sé por qué Quítense, 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 quítense Quítense Faltan tres otra vez ¡Chale, güey! No, güey Están todos Supongo que eso me da Algo, ¿no? El pendejo de mi compañero dándome a mí ¡Sácate a la verga! ¿Cómo se ve que no juegan el tutorial, cabrón? Pinche inútil, güey No, no, mamen Pinches inútiles Ahí está, güey Lo maté yo Más doce ¡Fuck you! Ya ganamos Vamos por eso Cero estrellas a la verga Ese pinche pomo ya lo tengo ¡No, mamen! Seis le sesenta en el inventario Distancia de lanzamiento Ataque vengativo Venganza por heridas ¿Qué puedes vengar por tus heridas? A que leas ¿Qué, güey? Ya, no se lo voy a poner Igual, ¿no? Es que ahí es donde más la podemos armar, güey Que la reta ¿Qué será esa madre que tienen aquí, verdecita? O sea, hay Ciento Tres mil Cuatrocientos cincuenta y nueve millones Ochocientos y una Hay un chico de jugadores, güey Un puto de jugadores, güey O sea Es por ende Por obvio Que tienen de tener Sus pinches servidores Bien hechos Bien configurados Bien actualizados Bien programados Para que no pasen mamadas, ¿no? Pero bueno También el juego es beta Así que, pues Al menos Este nos fue bien Supongo que en la siguiente perdemos Este modo de juego es el que más me gusta Y el único que he jugado Porque Ese de dos contra dos, cabrón ¿Qué? No mames, güey Imagínate Matan al de tu equipo Que es lo más clásico Y lo normal que pase Otro como yo, ya vieron Este O sea ¿Qué puedes hacer contra dos? Te la pelas, güey ¿Quieres revivir a tu compañero? Te la pelas ¿Quieres ir a matar a uno? Tal vez Puedas hacerlo, güey Pero No lo creo Y menos Si eres nube en este juego, güey Lo veo muy difícil, la neta ¿Cuándo te dan cofres aquí? ¿O qué pedo? Según abrías cofres Para nuevas piezas De armadura Y armamento Y la chingada No me han dado Ni un puto cofre, güey Un samurái Y dos bakangaus Y un knight Un kanictu 0, 1, 4 y 7 De reputación Tengo 7 de reputación Y soy nivel 4 Creo que voy bien Voy por buen camino Tengo el güey de hasta arriba Que lleva 1 y 0 Es nuevo jugando O sea, no va mal Pero el segundo Si va bien mal Reputación 1 y nivel 2 Esto está Creo que algo malo Es malo en batalla El güey Y es el samurái A poco No me digas Qué bueno que me avisaste Vamos a la warrior Sí Vamos Vamos Junt, 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 junt Abranza la verga Hay pinche saltito Ya llevan uno Esos güeyes Ya llevamos 100 Como quieran Nos van ganando No mames Estoy jugando solo No Ahí están esos güeyes Ay güey A la verga Por arriba Eso mero Acá tratando de mamar Ese güey Ponerse enfrente Ahí Valió Verga No, 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 no Berserker No ¿Por qué Berserker? Güey Pégale, pégale Eso ¿Me lo robó? Ah no Sí, sí lo maté yo Ya, ya Se pasaron de verga Captura papá Bien Sin mí Sin mí no captura Nadie Vámonos Cámara Que ahí va el Sion Vamos por este Putin Por arriba Por arriba Chale Es que ¿Qué es el cabrón Con su pinche escudo? Ah güey Ya casi Ya casi Me canso Y vale Verga esto Ejecución Ejecución Han de decir Pinche roba Pues sí güey Si no Estos cabrones Se la pasan Luchando contra Otro güey Durante años Y dos pendejos Hasta ahí No mames ¿Por qué Chingados Todos me pegan? Güey Hay otro pendejo Atrás No mames Hay un pendejo Atrás Que no hace Ni madres ¿Qué les dije? ¿Ven por qué Robo Kills? Ahí sigue el pendejo Parado No mames Cabrón Hay pinche sensibilidad Esta de la reverga Miren El pendejo Esta hijo De su puta madre Ahí va Ahí va Ahí estaba parado Y ese No no es ese Es el de hasta allá Pinche baboso De mierda Carajo Van a matar Minioncitos Va Están arriba Ahí viene Por arriba Por arriba No Güey Entre dos putos Olvídalo Me dejo No cabrón Entre dos putos Es imposible Carajo Y luego mi equipo Pendejo Tragando verga Güey Ya perdimos Que la verga Con esto Nunca he podido Ganar cinco Continuas Y hay una misión Que te dan Para Que tienes que ganar Cinco Continuas A la puta Verga Este es el culo Que no se deje morir Pero me voy a tener Que enfrentar Ese güey Seguro Si ahí está Todavía Arre papá Eso mero Por arriba Que le llore El puto Ese Espérate Espérate Que ya casi Me canso ¿A qué vienen Pendejos? Yo la maté Güey ¿A qué vienen A robar Pinches inútiles? Ni eso pueden hacer No mames Ni venían los tres Cabrón Ni eso pueden hacer Pinches inútiles Voy a ver Si puedo robarles El El C Güey Ahorita están Todos aquí En la guardia Con esos güeyes A ver si podemos Robarles este Están re bien Pendejos Pinche equipo De mierda ¿Por acá qué? ¿Se puede ir por acá? Ah mira Si hay escaleras Digo que prefiero Las escaleras De madera Es muy más rápido Se lo robamos Aquí hay uno No, no se lo robé Pero sí le ayudamos Espérate güey Ah que la verga ¿Por qué mi vikingo Siempre se mete A lo pendejo Aquí? A ver Ahí está la verga Deja de pegarme Pinche inútil ¿Qué pedo Con esta gente Güey? Está de temprano Voy a venir para acá Pero no me voy a quedar Aquí Allá arriba Cuánto que le ganan Al compa En la C Ah no Si le va a ganar Güey Si le gana Si le gana Si le gana Si le gana No le ha ganado Vamos a ayudarles Si es que no ha ganado No Güey Neta Pinches equipos Por la verga Güey No le puedo hacer nada Ah mames Verga Güey Estoy yendo Hacia donde están Todos los enemigos Vamos a la Me vale Verga Yo no revivo a nadie Aunque eso De un chingo De experiencia Yo no revivo a nadie Váyanse a la verga Güey Pinches ojetes Güey Güey Estaba a punto de ganarle Y el pendejo La cagó Güey Ok Muerte subita Uy cabrón Me espanto Esa mamada El pedo Está en que El gigantón Está atrás Güey Y si se me avienta Me rompe Toda mi maraca Güey Ese es el pedo Y no tengo a nadie Que me ayude De este lado Es que aquí Cada quien Está en su pedo Güey Miren Mientras ganemos No hay pepe Ahí está La pendeja Desayudando Pero ¿Para qué Verga Güey? Ay Sin vida Güey A la verga Con esta gente Güey ¿Qué hago Cabrón? Miren Ese güey Si me lo chingo Ah Qué puto Güey Persíguelo Rómpele su madre Por pinche maricón Rómpele toda su puta madre Pinche puto Güey A huevo Tú también Por puto Ya lo maté Güey Listo Espérate Güey Deja de hacer eso No Gracias a ti Cabrón Que si lo Perseguiste Cabrón Que no tenías vida Te la mamaste Güey Al chile Se la mamó Ahí viene un güey ¿No? Sí, ahí viene un güey Otro güey Puta Vale A ver si ese cabrón Se da cuenta Ya te vi Cabrón Ya te vi ¿Qué pedo? Ya le había pegado Y no le bajó nada Avientate Eso Muy bien Muy bien Espérate No seas puto Güey Sácate a la A ver Me choca perseguir Inútiles Pégale por arriba Pégale por arriba Ya pégale Carajo No mami Se tarda un chingo Güey Eso me caga Pinche juego Que la verga Güey Güey Nada más estaba poniendo Puta defensa Puta defensa Píquele Píquele Para que pegue Y no hace ni verga Cabrón Va para arriba Ese güey Este Si me ayudan Estaría Chulo Eso mero Así A mis pies Purrón 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 Qué pedo Con el bugazo Eh Tan tan Oh mames Bueno Al menos La vieja Al último Ay no mames Segundo lugar Tuve más objetivos Que nadie Y no me vayan A decir Que son por eliminaciones Porque en el video anterior Güey Tuve 10 eliminaciones Y no quedé en primer lugar Qué mamada Güey Qué es esto Este Bien culero Caminando Pierdes resistencia Corriendo A ganas Este patrón De pintura Está chulo A ver Qué pedo Tengo otra Qué pedo Ah pues Está más chida La que tengo Por mucho Espérate Cómo que pecho Ay qué pendejada Güey Me enseñan Lo que ya tengo No mames Ya vas a empezar Güey Dame la peli Cabrón Si le estoy dando listos Por algo ¿No? Ese menú Está muy idiota También No saben qué Bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Y ahorita continúo Grabando este Nos vemos en la próxima Banduris Bye bye